Antonio David en su canal ha hablado del juicio que tiene Rocío Flores ahora con la fábrica de la tele por difundir su sentencia de lo que le pasó con su madre hace 10 o 11 años. Antonio David saca todos los trapos sucios otra vez de todo el ataque contra él, contra su hija. Estaros en un programa de televisión, os voy a contestar en el jugado. Tú demandaste a esta productora, que es la misma productora del documental Rocío Contarabra para seguir viva, y tu denuncia ha sido archivada. El mundo publica un artículo que hace referencia a un autojudicial donde mi hija Rocío Flores sienta en el banquillo después de un recurso a la audiencia provincial a la fábrica de la tele. ¿Por qué? Concretamente por difundir una sentencia de una menor a través del documental que hizo su madre, Rocío Carrasco, aquel documental que se llamaba Rocío Contar la Verdad para seguir viva, ante cuatro, ante casi cuatro millones de espectadores en horario de máxima audiencia. Oscar Cornejo y Adrián Madrid, como responsables de la productora de la fábrica de la tele, pero que en ese caso fueron ellos mismos los que pusieron su nombre como creadores, autores de ese documental. Durante catorce meses, en los programas de la fábrica de la tele, en Sálvame, Sálvame Deluxe, en Socialite, otra productora también, la productora de Cuarzo, el programa Viva la Vida, emitieron documentos de carácter absolutamente privado, documentos médicos, etc. Esos comentarios en redes sociales donde había comentarios y mensajes donde incitaban claramente al odio. Esa documentación se publica en los programas de televisión, como os acordaréis, de una forma sesgada, manipulada. Y hablamos de la fecha más o menos de noviembre del 2021. Rocío Flores tiene claro que quiere denunciar a las personas que han difundido toda esa documentación. Y el juez de primera estancia no vio claro que fuese un delito penal y les recomendó que podía utilizar la vía civil. Ella lo que tenía claro era que el daño que le habían hecho Adrián Madrid, Óscar Cornejo y Raúl Prieto tenía que ser considerado como un delito penal y obviamente tenía que ser juzgado como tal. Iván Hernández prepara un recurso a la audiencia provincial revisado por tres magistrados y en la audiencia provincial le dicen que efectivamente hay indicios racionales de criminalidad bajo un delito, como digo, de revelación de secretos y que automáticamente lo sienten en el banquillo. Un recurso a Raúl Prieto sentar en el juzgado citado del programa viva. Carlota Cordera, como en tantas otras ocasiones con esa boca grande a la hora de mentir y tener poca paciencia, pues hay que decirle que a la justicia hay que tenerle respeto y como tal darle sus tiempos. Desde luego que la audiencia provincial en ese recurso ya ha dictado autos de transformación y estábamos a la espera de fecha de juicio oral. Aquellas palabras que te aventuraste con tanta prisa a decir y a desmentir a mi hija ahora tengo que decirte, la que mentías eras tú. El delito de revelación de secretos con publicidad se les va a juzgar también por vulneración de derechos fundamentales en este caso concreto por vulneración de derechos de intimidad que es un delito también muy grave sobre el que tendrán que responder en sala judicial y que la audiencia debe de saber que estamos ante vulneración de derechos fundamentales. Otra vez, volvemos de nuevo, la gente recordará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por el despido que te practicaron en el mes de marzo del año pasado y esa vulneración continuada, repetitiva, insistente, repito, de derechos fundamentales echándole un poquito de sentido del humor, lo único que se ha archivado es el despido de carota corredera que eso sí que ha quedado ya ahí archivado del todo, que les acumula el trabajo a los jueces. Estos durante diez años, once, han estado pensando que no pasaba nada. Bueno, alguna vez ya lo he dicho, no hay ni una sola empresa en Europa, ni una sola, que acumule más sentencias condenatorias y más sanciones administrativas que la fábrica de la tele. Claro que no quieren soltar ni un duro. Pero ya no recurre la nulidad de tu despido. Ya. Ya, eso como que ya lo han aparcado, ya lo han dado por bueno, ¿no? Después de, fíjate cuánto tiempo, ¿no? Después de catorce meses largos, ¿no? Ahora lo que intentan es que al bolsillo se le salga el menor número posible de billetes de euro, ¿no? Se pueden encontrar con la sorpresa de que les pase lo mismo que les ha pasado en el Tribunal Superior de Justicia. Que es que el Tribunal Supremo entienda que es insuficiente todavía la sanción, la indemnización que deben de pagar por vulneración de derechos fundamentales. Ya en septiembre, Viva la Mida no emitirá su programa en Telecinco, entre otras cosas por la problemática de la audiencia. Han caído las audiencias de ese programa y parece ser que Paolo Basile no va a renovarles el contrato de nueva temporada en septiembre. De la misma forma, me comentan que ya son las ocho, puede ser que termine pasándole factura y corra la misma mala suerte. Viva la vida, una vez que termine y estén fuera de parrilla. Habrá un programa de televisión probablemente producido por la fábrica de la tele, donde la primera persona a la que se le ha propuesto presentar sea a María Patiño. Ostras, ¿qué te parece? Éxito asegurado, sorprendente. Que en contra del código ético de la propia cadena, que en contra de lo que ellos han notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en contra del sentido común, de lo que dice la lógica, de lo que dice el Estado de Derecho, continuamente vulnerando todas y cada una de las normas administrativas, que se les entregue un nuevo formato o un nuevo programa, a mí me deja absolutamente perplejo. La propuesta como presentadora a ese formato nuevo de los fines de semana sea María Patiño. María Patiño saldría de Socialité y Socialité lo presentaría Nuria Marini. Ya son las ocho, probablemente, corra la misma mala suerte que viva la vida, espero que no. La fábrica de la tele se encuentra en negociaciones con Mediaset y que habría la posibilidad de que hubiese un giro grotesco en la parrilla de la tarde de diario y viésemos algún contenido, algún programa de la productora de Ana Rosa Quintana por la tarde, de único. Rocío Carrasco y Vaniratis comienza cuando una fuente nos cita alrededor de las 12 de mediodía en un bar para tomar un café y contarnos, y mostrarnos documentos y contarnos una historia sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Pregunta para Nacho Gai. ¿Esta versión la mantienes en todos sitios de la misma forma o la vas cambiando dependiendo de donde estés? Pensábamos que iba a ser una hora y que ese día no íbamos a descubrir la rueda, se convirtió en una comida, después en una merienda, después en una cena, 12 horas. Comida, merienda, cena a la que hace mención el director de Vaniratis, de cómo le llega a sus manos toda la instrucción judicial de menores sobre mi hija. ¿Ser que se sentara con el director de Vaniratis, Rocío Carrasco y Fidel Albiad? Esta pregunta la hago por lo siguiente. Nacho Gai miente a su público en esa redacción del periódico Vaniratis dando explicaciones de cómo le llega a sus manos toda esa información, toda esa documentación. Digo que miente porque cuando tú vas a un juzgado, entre otras cosas no sé, ¿no? Pero tendrás que ir a decir la verdad. En el juzgado le dice a su señoría, al juez, que la documentación referente al expediente de menores de Rocío Flores le llega a la redacción de su periódico, de Vaniratis, en un sobre cerrado y de forma anónima. Entonces, ¿con qué versión nos quedamos, Nacho Gai? Contéstame. Jamás hemos dicho que Antonio David Flores sea un maltratador. ...que no demanda cuando lo llaman maltratador. Claro, y entonces, Antonio David, ¿quién es? Perdón. El pena es por no llamarlo de otra manera. El pena es maltratador. Denuncias. Ya lo expliqué en su momento. Nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos. Eso no significa que el día de mañana lo vaya a hacer. Pero el que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad. Y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que yo soy culpable de ese delito. El delito de violencia al cual se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseguimiento. El sobreseguimiento significa terminar un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas. Está muy claro, como lo ha comentado Antonio David, cómo la fábrica de la tele está cayendo en picado, cómo se está destruyendo todos estos programas y cómo van a acabar en el cubo de la basura. Dejar comentarios, dar muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 Gracias.